Buenos días, el día de hoy la Policía Nacional encabeza de la Policía de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional está haciendo la entrega a la niña Kelly Sofía Castillo de esta habitación amoblada y pintada ya que la misma se encontraba en obra negra, igualmente se le hizo colocar el piso y además de eso se le está dando la donación de un televisor nuevo ya que la niña no portaba el televisor tengamos en cuenta que la niña hace parte de un tema de que su señora madre pues fue víctima de feminicidio el año pasado aquí en el municipio de Sandoná y pues nos comprometimos todos la ciudadanía y en sí la Policía Nacional en apoyar a partir de ese momento a la niña y hoy le estamos cumpliendo con esta bella entrega, la entrega de este cuarto amoblado, pintado, con vidrios nuevos de parte de la Policía Nacional Buenos días señores policías, muchas gracias por el televisor nuevo y mi pieza y a mi padrino que muchas gracias Buenos días mis queridos compañeros por esta entrevista que nos hacen sobre las ayuditas del señor agente yo de mi parte y de mi familia les agradecemos porque esto no se ha dado nunca, es primera vez que nos hacen esta entrevista y esta colaboración de ellos de buen corazón lo están haciendo por la niña y también por colaborarnos a nosotros nosotros lo que podamos hacer pues ayudar a la niña pues vamos a hacer lo que más se pueda, sacarla adelante y gracias a Dios con la ayuda de acá de los señores agentes, todo eso, que ellos son los que nos han colaborado con buen corazón que lo han tenido ellos y yo de mi parte y de mi familia yo les agradezco porque esta es una ayuda muy grande, lo que nosotros no le podemos dar, no nos están dando en todo caso yo, doctor Miguel, yo pues y acá el señor agente, pueden estarnos visitando porque la niña pues sinceramente como le digo, nosotros somos pobres, lo que podamos ayudarla la vamos a ayudar sacarla adelante, vamos a verla porque ella merece, pues porque ella merece muchas, muchas ayudas en primer lugar el apoyo de nosotros también de los abuelos y también eso pues ella, la niña como también ella quedó sola y extraña mucho, entonces de su mamá y la sueña dice pues nosotros vamos a hacer lo que más se pueda para sacarla adelante